No grites, tranquilas, que enseguida sale la guapísima, la incomparable Nala. No grites, tranquilas, que enseguida sale la guapísima, la guapísima, la guapísima, la guapísima, la guapísima, la guapísima. La guapísima, 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 la Palabras es perfecto Yo necesito tus besos Esa tatua de mi cuerpo Es tan oro que sobra En las palabras Es un tesoro que no le ha dado a nadie Vale la pena No tengo esperarte Vale la pena enamorarme Hey, hey, hey Cada momento hay que vivir Ese amor Acariciarte Sentirte, my love Porque en esta vida No hay marcha atrás Y cada momento es especial Este amor es perfecto Yo necesito tus besos Esa tatua de mi cuerpo Es tan oro que sobra en las palabras Este amor es perfecto Y es por ti Que todo cambió En el momento en que te vi Volví a existir la luz ¡Vamos todos con las manos arriba! Y no No puedo dejar de ti No puedo dejar de amar Como la sangre que deja el mar No puedo vivir sin ti Desde el momento en que te vi Cambiaste mi corazón Aprendí lo que es amar Y aprendí lo que estés aquí Cada mañana al despertar No quiero que la noche se acabe No quiero amanecer contigo Baby los dos juntos Esperar el sol Tú bailando así conmigo No quiero que la noche se acabe No quiero amanecer contigo Baby los dos juntos Esperar el sol Tú bailando así conmigo Sedúceme bailando Me estás enamorando Mina me está gustando Me está encantando Sedúceme bailando Me estás enamorando Que mamá de la tarifa feliz De un público increíble Muchísimas gracias Tarragona Buena noche espectacular Gracias a todas esas personas especiales Que vieron a ver ustedes aquí en esto Besos